Eso es lo que pagan los tazas. Otra ventaja que tiene el IJACES, no tiene tol ni para entrar ni para salir. Aquí hay otras ciudades que tienen tol y tiene que pagar usted para entrar y para salir. Esta ciudad no tiene ningún tol para la 75. Otra ventaja que tiene el IJACES es su cercanía a Formaya, porque Formaya es la parte comercial e industrial de esta zona. Entonces es la parte donde uno siempre tendrá que ir a hacer alguna vuelta. Miren el progreso. Aquí hay un CBA y allá hay un centro comercial donde hay un Publish. Estos dos negocios hace cuatro años no existieron. O sea, casi que toda esta construcción que vemos de aquí para arriba se hizo en estos últimos cuatro o cinco años. Ha tenido un progreso impresionante la ciudad de IJACES. En esta ciudad no hay que pagar en unidades cerradas. Aquí no hay unidades cerradas. Ustedes solamente pagan los tazas nomás. Aquí no hay unidades cerradas donde usted tiene que pagar administración ni nada. No existe eso. Y son casas muy nuevas. Son casas que tienen tres años, cuatro años, cinco años. Cualquier duda llame a Sergio Jaramillo. 239-440-4104 O 239-645-6017 Mi email es N de Dora S de Sergio J S de Sergio 100 arroba yahoo.com Si usted tiene crédito, un crédito mayor de 600 puntos. Si usted es ciudadano, residente, nosotros con un down del 6 o 7% le podemos también conseguir el préstamo para una casa. Una casa de 60 mil dólares queda pagando casi lo mismo que un arrendamiento. Por eso es muy fácil comprar. En este momento es lo mismo rentar que comprar. Casi que paga lo mismo. Siendo su casa propia. Usted se está ganando la renta y se está ganando la valorización de su casa. Estas casas en cuatro años, cinco años, yo digo que se pueden duplicar de precio. O sea, en cuatro o cinco años, casi que a usted la casa le queda libre. Porque su casa puede adquirir el... Se puede duplicar. Es una casa de 50, 60. En cinco años puede estar en 100 mil dólares. Ya estamos en Lijayacres. Este es Lijayacres. Esta es la vía principal que se llama la Lille Boulevard. Todas estas construcciones que usted está viendo en este momento son construcciones que se hicieron hace apenas cuatro o cinco años. Por eso esto es una ciudad joven, nueva. Para su familia, para sus hijos, para vivir tranquilamente. Esto es una ciudad muy segura. Llame Sergio Jaramillo. Cualquier duda le puede llamar al 239-440-4104. Muchas gracias.